El BBVA y el Banco Interamericano de Desarrollo firman un acuerdo para impulsar el progreso económico y social de América Latina. Es un paso más en la colaboración entre ambas entidades. Ahora han sellado su compromiso para prestar servicios para la micro, pequeña y mediana empresa y para financiar proyectos de infraestructuras y educación. Coincide con los objetivos sociales del banco y con un momento en que Latinoamérica juega un papel más relevante en el mundo. Lo cuentan el presidente del BBVA, Francisco González, y el del Banco Interamericano, Luis Alberto Moreno. Este acuerdo sigue el camino de lo que estábamos haciendo antes y crea un marco de actuación en temas tan interesantes como las microfinanzas, todo el tema de la ecología, el conocimiento financiero por parte de la sociedad. Son cosas que encajan muy bien dentro del programa de responsabilidad cooperativa del banco. No solamente nos encontramos ante el hecho de que va a haber un crecimiento importante en nuestra región el año entrante, sino que también vamos a ser parte de la solución, porque todo el mundo sabe lo demorado que va a ser dar la vuelta, sobre todo en los grandes motores de la economía mundial, pues no hay duda de que en América Latina vamos a estar mirando una recuperación más rápida. El Banco Interamericano de Desarrollo quiere prestar este año la suma de 15.000 millones de dólares. El pasado llegó a los 12.000 millones.